Buenas tardes, somos la Asociación por un Amigo Fier y estamos aquí esta tarde para presentar el calendario que la Asociación ha hecho para sacar fondos para nuestra asociación. Este año, como hicimos hace 3 o 4 años, van a salir en el calendario, aparte de todos nuestros perros que tenemos en el albergue, van a salir las damas infantiles de las fiestas del año 2017. Es un orgullo para nosotros que todas las crías se implicaran en el calendario, que las madres también pusieran su granico de arena, decir que todo el dinero que se saque del calendario va a ser para pagar unas cositas que tenemos pendientes, el albergue por fin ya lo terminemos de construir, pero aún nos queda que pagar muchas cositas por ahí y esperemos que con el dinero que saquemos de este calendario pagamos frente a todos esos pagos y salgamos adelante y el año que viene lo empecemos con mucha alegría y sin poder decir que no le debemos nada a nadie. Bueno, el calendario, nos pusimos en contacto con Josué, que está aquí a mi lado, en el primer momento le gustó mucho la idea, ha sido el artista que ha hecho la foto y que ha puesto todo su empeño en que el calendario se haga lo más chulo posible, que ya después lo veréis. Bueno, voy a pasar la palabra a Josué, que él nos explique un poco más cómo ha surgido la idea del calendario, la idea de las fotos y ya después sigo yo hablando un poquico. Venga, paso la palabra a Josué. Buenas noches a todos. Bueno, cuando me propusieron hacer el calendario este año, pues estoy un poco dándole vueltas a ver cómo hacíamos y pensamos en hacer cada mes con su temática correspondiente, para darle así un poco, pues distinto, ¿no? Como es un calendario solidario que se hace anualmente, pues para hacerlo también distinto. Objetivo primero, pues hacerlo lo más vistoso posible, para que la gente del pueblo se comprometa y le dijeran que hiciéramos mil, a ver si se pudieran vender los mil. Hemos intentado hacerlo lo más vistoso posible, aparte de que seas solidario, para que quede bien en tu casa, ¿no? Y, bueno, pues os voy a explicar un poquillo cómo lo hemos hecho. Es un calendario doble cara, se aprovechan todas las hojas para cada mes. Bueno, en la portada salen también sus datos, por si os queréis hacer quien sea socio. Tienen su correo electrónico, su Facebook y un poco un resumen de todos los meses. Y atrás se queda siempre una página, en la última parte se queda siempre una página libre en blanco. Y esta vez hemos querido aprovecharlo y hacerle un pequeño homenaje a toda esta gente que este año se ha involucrado y ha adoptado un animal de la protectora. Como veis, son bastantes personas y, aun así, siempre falta gente. Ellos siempre tienen gente allí con un mensaje, ¿no?, que esto han sido adoptado, que aquí esperas para dar el paso. Y que si no puedes, pues otra opción es hacerte socio y puedes colaborar. No es por nada, hay que tener allí unos 30 animales y gracias al tesón de esta gente y su compromiso sin llevárselo a cambio, pues están ahí con 30 animales recogidos, que hay que vacunarlos, hay que darles de comer y hay que echarle su tiempo, su cariño. Y, bueno, lo tienen todos, la verdad, que impecable. Bueno, os presento un poquillo el calendario. Como lo hemos hecho por temática, luego las niñas, pues, presentarán su mes, pero hemos querido hacer una foto en un tamaño para que se vea... Creo que se ven bastante bien las niñas y los animales. Son animales que están perfectamente preparados para que sean adoptados. Son animales grandes, en su mayoría de casos, porque la gente normalmente quiere animales más pequeños, pero no hubo ningún problema, estuvieron con las niñas especiales, vamos, estuvieron colocándose para las fotografías. Bueno, son animales, la verdad, que un encanto. Y hemos querido hacer también un calendario con un tamaño bueno para que también lo utilicen en casa. Al fin y al cabo, un calendario. Y luego, si lo... Aparte de colaborar, queremos que se cuelgue y que se utilice. Y, pues, como lo he tenido que rehacer todo el año entero, el 2018, pues, también he aprovechado y he puesto las fiestas nacionales en rojo, y ya, pues, un calendario para que se utilice. Las temáticas, como decía, enero, por ejemplo, estrellado, ¿no? Las niñas van de Reyes Magos y tal. Febrero, Carnaval. Febrero, Marzo, este año que se ha adelantado, Semana Santa, hemos hecho una de Semana Santa. Abril, hemos hecho flores. Mayo aquí es de fruta, hemos hecho, pues, el mes que más fuerte está aquí la fruta de Navarra. Hemos hecho ahí un pequeño homenaje a la fruta. Junio es el mes del sol. Y, bueno, pues, ya las niñas irán enseñando, pues, su mes. Y nada más, yo, poca cosa más que decir. Solamente me gustaría que la gente colaborara. Esto, aquí nadie se iba aún duro. Esto es para ayudar a esos animales y a la protectora. Y nada, pues, ¿en qué precio le habéis puesto? 6 euros, lo que he dicho ahora. ¿Sí? Pues, es un precio súper módico para que, así tal, las familias del pueblo puedan comprar su calendario y por una buena causa. Muchas gracias. Bueno, decir que el precio del calendario va a ser 6 euros, ¿vale? Queremos dar las gracias a Josué por habernos echado la foto y también queremos dar las gracias a Imprenta Templado, ¿vale? Que nos ha hecho el calendario y la verdad que se ha ajustado bastante al precio, ¿vale? Con la imagen y la calidad. Decir que los puntos de venta en Navarra va a ser comestibles natis, carnicería Mari Carmen, Yoigo, Peludín, Escaque y Veterinaria Pilar, ¿vale? Esos van a ser los puntos de venta de Navarra. En Cieza se va a poner la clínica Nutrizó y en Blanca se va a poner el punto de venta Óptica Visión El Valle. Bueno, como ha dicho Josué, este año hemos incluido en el calendario la novedad de que también queríamos agradecer a las personas que han adoptado perros en los últimos meses, porque aquí faltan muchos, ¿vale? Para que se hagan reflejar en el calendario y ellos también tengan, pues, darle las gracias desde la asociación. Dar las gracias también a Alba y a Javi y a otros concejales que hay aquí que están apoyando este acto. Y nada, vamos a empezar a presentar el calendario. A continuación, las crías van a salir según los meses, yo voy a decir el mes, las crías salen y enseñan su foto en grande. Empezamos por el primer mes, que va a ser enero. Hola, me llamo Ángela y re... Hola, me llamo Marta. Hola, me llamo Leona. Y representamos el mes de enero. Ahora, febrero. Hola, yo me llamo Rocío y represento el mes de febrero. Marzo. Yo me llamo Elena y salgo en el mes de marzo. Mi amiga Celia no ha podido venir. Y los perritos fueron muy cariñosos conmigo y con los demás. Abrir. Bueno, en vez de abrir, como son muchas niñas, lo presento yo el mes de la flor, florido. Y con muchas chicas y los perros del mes. Mayo. Me llamo Cayetana y represento el mes de mayo. Junio. Me llamo Elena y represento el mes de junio. Y yo me llamo Rocío. Julio. Me llamo Daniela y represento el mes de julio. Y también mi amiga Almeida que no ha podido venir. Agosto. Me llamo Ana y represento el mes de agosto. Septiembre. Como está aquí el concejal de festejo, va a presentar la foto del concejal de festejo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la asociación por un amigo fiel, por la iniciativa tan buena que han tenido con este calendario y poder contar con estas 20 guapísimas niñas que nos representaron durante todas las fiestas. Y que esto está bien para que no se olviden durante todo el año quién han sido las reinas y las damas de las fiestas. Y nada, agradecerle a la asociación que nos haya invitado para la presentación de este acto. Y nada, y aquí está el mes de septiembre con las 20 bellezas que nos representaron durante todas las fiestas. Yo me llamo Carmen y represento el mes de octubre. Noviembre. Me llamo Sofía. Me llamo Xabel. Y representamos el mes de noviembre. El mes de diciembre lo va a presentar Alba, que es la concejala de Sanidad y Juventud. Bueno, a mí me toca presentar el mes de la Navidad. Me une un poco a las palabras de mi compañero. Agradecerle a la asociación por un amigo fiel que nos haya invitado. Y desde aquí me gustaría animar a todos los ciudadanos del municipio a que compren este calendario porque es por una muy buena causa. Y vamos, estas niñas se lo han tenido que pasar genial al protagonizar los diferentes meses de este calendario. Y nada, animar a todo el mundo que la asociación se lo merece porque se lo curran un montón. Bueno, y para terminar, pues dar las gracias a todos por venir. Está aquí Ángel, que es el nuevo presidente de la asociación por un amigo fiel, elegido recientemente. ¿Vale? Y bueno, decir otra vez que el precio del calendario va a ser de 6 euros. Dar de nuevo otra vez las gracias a Pili, sobre todo, que ha sido nuestra portavoz con las madres y que puso mucho empeño en el primer día que le dijimos de hacerlo de esta manera. Y poco más que decir. Y invitar también a quien quiera a subir a ver nuestro albergue y sus perros, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros. Igual que lo hicieron las niñas, que las fotos se echaron en el albergue y vieron el albergue y vieron todos los perros. Que había algunas crías que tenían más miedo que los perros. Y poco más. Venga. Gracias.